En el juego de perotas, Fernández, ahí está el picheo, saca batazo de fly, territorio corto, el prado izquierdo adelanta a Marcelo Zuna y hace la atrapada para el primer autelito. ...el tiempo y bueno, en el round roaden ha tenido ciertos problemas. Y al bosque central hacia atrás, Kiry Pache se interna a la zona de seguridad y captura sobre la marcha. Sensacional el tipo. El envío para Navarro, saca batazo de línea, que se lleva el intermedista Robinson Cano para el segundo autelito. La goma y el tubo de los dominicanos, abierto el picheo, es la cuarta mala y Dani Santana va para primera. Fernández en comunicación con Rivas, se fueron los corredores, saca batazo de fly, corrido al bosque derecho hacia atrás, Carlos Peguero y captura, internándose en la zona de seguridad. La goma y el tubo de los dominicanos, batazo fuerte, se tira de cabeza el tercero a más a Kelvin Gutiérrez, la tiene, se levanta el disparo, primera. Sensacional la jugada. Puede sentirse con la confianza de hacerlo, ¿verdad? El batazo de fly a zona foul, sale rápido el cashier, vamos a ver si tiene espacio. Y captura, buena jugada. El picheo en 3 y 2, strike, tirándole al tercero, esponchado liberato. El envío, saca batazo lento, adelanta el tercero a base, se le lleva mano limpia, el disparo fuera de balanza, primera. Out en la inicial. El picheo de Fernández en 1 y 2, saca batazo de línea, el bosque derecho, la bola pica. Tiene el disparo al cuadro de Carlos Peguero, anotó fácil, Lewin Díaz, desde la antesada, ya Maiko Navarro. El picheo saca batazo de fly, profundo le fila hacia atrás, el guardabosque se interna en la zona de seguridad. Y captura, Ramón Flores, es 1 y 2, es la cuenta, el picheo de Fernández, saca batazo de fly, es una foul, sale el primera base, Jamaica Navarro, está debajo de la bola y captura para el primer out de línea, tubo de los dominicanos. El picheo saca batazo que maneja el primera base, le pasa al Sean Ayunao, de vuelta a la inicial, tubo de Matenza, fácil y elegante, del 3 al 6. Reguero comienza a ganar terreno, ahí está el batazo, lento, adelante el torpedero, la toma, le pasa al entremedista, un ajo del pibot de Canoa, la inicial, tubo de Matenza, 6-4-3. Dos oportunidades en el juego de pelota, alto el picheo, cuarta mala y Núñez va para primera. Manoel Ramírez, se fue el hombre para segunda, estoy tirando, le va el disparo del cachero, entra el torpedero, el disparo, la sentencia. Y el hombre es out en segunda. El envío en 1 y 1, saca batazo entre primera y segunda, se la llevó a Lewin Díaz, se levanta, va y pisa la inicial y se produce el ajo sin asistencia, en un buen desempeño defensivo. Este es su octavo, gran trabajo hecho de este señor, mientras tanto vemos el batazo de Robinson Cano, que está claritamente en esta base, va a ser para Robinson, que está llegando a la zona de seguridad, devuelve al cuadro y es un doble para Robinson Cano y Núñez. 3 y 2 el conteo, bajito y afuera, cuarta mala y pimentel va para primera, las estrellas llenan las bases sin out. Hay que fajarse con Cristo. Bueno, batazo que maneja el short, viene el disparo, la goma, un out, el cachero va a primera, safe en la inicial. Menos con un out. El pichero saca batazo de fly, profundo en la fila, hacia atrás el guardabosca, la bola en órbita, sobre la verja. Gran slam para José Briceño. El pichero de Pérez saca batazo de fly, territorio de la segunda base, ahí está, debajo de la bola, Robinson Cano y hace la atrapada, cerca del territorio del bosque derecho, para el segundo out. El envío, straight, tirándole al tercero, se va ponchado para el primero de Lini. Presencia de venezolanos también, batazo a la derecha del intermediista, la bola pasa. Aguantan a Cano en segunda y en primera, está Dani Santana con su tercer hit del juego. Compromiso. Afuera, cuarta mala y Castillo, a de risitas para primera por transferencia. Muy fuerte. Batazo, bien colocado entre primera y segunda, la bola pasa. Aguantan a Iván Castillo en segunda, tranquilo. Ahí sencillo de cañonazo para Tomás Telly. Está la cabina saludable. Aquí está entonces Cristian Pache poniendo el primer imparable de este noveno episodio. Este equipo ha estado muy bien. Va a seguir a segunda, se va a tomar el riesgo y... Llegó. Batido de béisbol en el Quisqueya. El batazo que maneja en el fondo, el tercer avance, Kelvin Gutiérrez. El machete a primer, a donde la inicial. Muy buena la jugada. Si da la gran defensa, la ausencia. Línea para el lefty, la bola pica. Se va hacia atrás. Dobla Racing de primera para segunda y va llegando, trotando a la intermedia. El envío saca batazo de línea, territorio de Ray. Se interfila hacia atrás del guardamosque central. Llega a la zona de seguridad. La bola choca, va contra la pared. Viene para la goma, el corredor, Jamaica Navarro. Y han atrapado. Bueno, pudo regresar a la inicial. El picheo, bola vaquita, la pierde el cashier. No sabe dónde está y anotó un rutia. Se movió. El picheo en dos y dos. Strike tirándole al tercero. Esponchado Castillo para concluir la entrada y el juego de pelota. La victoria para las estrellas de Oriente 5 por 2 sobre los gigantes del Cibao. El comentario. Escribete. ¡Suscríbete!